En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, con la fe sucede lo mismo que con el estado físico. Solamente cuando uno se encuentra en una situación de exigencia, pues se da cuenta de las limitaciones que tiene en su estado físico. Por decirlo de otra manera, la vida normal, la palabra normal es importante en esta charla, la vida normal no te deja descubrir cuál es tu verdadero estado físico. Porque para hacer los movimientos y las rutinas cotidianas, no necesitas gran estado físico. Es decir, caminar, subir de vez en cuando una escalera, llevar un pequeño paquete, esas son cosas que no requieren mucho esfuerzo. Pero en el momento en el que una persona se ve exigida, ahí descubre realmente cuál es su condición física. Yo recuerdo el caso del famoso atentado en el metro de Londres. En ese atentado, muchas personas quedaron bajo tierra, como suelen ser estos trenes de los sistemas de metro. Y podían salir, claro que podían salir, pero tenían que caminar, por ejemplo, dos o tres kilómetros para encontrar una salida segura. Y muchas de las personas, además del estrés propio del momento, pues se daban cuenta que cuando les tocaba caminar toda esa distancia, quedaban absolutamente extenuados. Esa es la introducción a este tema. Uno cree que tiene mejor estado físico del que en realidad tiene, porque cuando llega la exigencia es cuando uno descubre realmente cómo está. Y toda esta charla va en esa línea. ¿Cuál es nuestro verdadero estado de fe? De la virtud teologal de la fe. Sorprendentemente, muchas personas no se preparan para las exigencias más grandes. Y por eso podemos decir que resultan reprobados cuando vienen las genuinas pruebas, las duras, las pruebas duras. El otro día estaba viendo un informe sobre aquellas personas que hacen, que escalan, ¿no? Escalan muros, escalan paredes. Realmente hay unos logros humanos que uno se queda absolutamente asombrado. Entonces mostraban, por ejemplo, una persona que subió esta famosa montaña que se encuentra en Estados Unidos, que le llaman el Capitán. Eso está en el Yellowstone Park. Y este hombre pudo subir esa montaña. Es decir, son no sé cuántos metros, 100, no sé si 200 metros, prácticamente verticales, agarrándose de grietas. Uno se queda asombrado. Pero este hombre también contaba dentro de la entrevista el cómo se entrenaba, cuál era su entrenamiento. Y bueno, ya cuando uno mira el entrenamiento, pues también entiende un poco de cómo logra hacer cosas así. Entonces, el entrenamiento además es una cosa entre graciosa y, ¿qué diríamos? Cruel. Por ejemplo, colgarse de una mano, ¿no? Entonces la persona se agarra así y se cuelga de una mano. ¿Cuánto tiempo aguanta usted colgado de una mano? La mayor parte de las personas, incluso en mucha mejor condición física que yo, en esas circunstancias difícilmente alcanzan un minuto. Una persona de estas tiene que entrenarse para aguantar 10, 15 minutos colgado de una mano. Otro tipo de ejercicio, me acuerdo, era tener el cuerpo completamente colgado y luego subir únicamente hasta que el antebrazo queda flexionado y permanecer así tiempo. Todo es con tiempo, porque lo que se trata es de crear resistencia, resistencia, resistencia. Yo me pregunto si nosotros tenemos los gimnasios adecuados para la fe. ¿Y cuáles serían los gimnasios para la fe? Como veo que muchos están tomando sus apuntes, les pido el favor de que tengan esa pregunta, dejen esa pregunta, porque puede servir para una especie de diálogo. ¿Cuál sería un gimnasio para la fe? Porque uno no tiene entrenamiento y por falta de entrenamiento pasan muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas pasan? Por ejemplo, ¿qué cosas pasan? Pasa lo que le está sucediendo a muchos jóvenes, salen de un ambiente de colegio, entran a un ambiente de universidad y se acaba la fe. Es decir, la prueba fue demasiado dura, porque se encuentran en su universidad, se encuentran con profesores que son grandes autoridades y que no tienen el menor interés en favorecer, y en cambio sí tienen todo el interés en destruir la fe de las personas. Entonces, estos están bajos de entrenamiento y si una persona baja de entrenamiento, la pones a subir esa montaña que se llama el capitán, de hecho así la llaman incluso en inglés, si tú empiezas a subir el capitán y no tienes nada de entrenamiento, pues a los pocos metros te caes y tienes una fractura o te matas. Y eso está pasando. Entonces, ese es un ejemplo de lo que sucede cuando hay bajo entrenamiento. Y así sucede también con otras cosas. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando una pareja se casa, supuestamente ellos son muy católicos, y primer embarazo, y el médico dice, hay un 70% de posibilidad de que su hijo sea mongólico? Lo que recomiendan de manera estándar los médicos en la mayor parte del mundo, también en Colombia, es cancel el embarazo, deshágase de la criatura. Y eso es lo que siguen muchas personas. Es decir, sienten que es demasiado, es demasiado. Es decir, yo quería hacer las cosas bien, yo no quería nunca el aborto, yo nunca fui a pro-aborto, pero esto es demasiado. Es decir, todos los días, todos los días de la vida, con un niño en esas condiciones, o con una deficiencia mental, o con ese tipo de cosas. Entonces, la persona siente que el peso es demasiado, y si el peso es demasiado, pues se acaba la fe. Lo mismo sucede también en algunas tragedias, y este es el último ejemplo que voy a dar. La vida está llena de cosas, a veces duras, y a veces absolutamente inesperadas, los accidentes, los diagnósticos médicos. Ya he comentado en otras predicaciones el caso de un señor, en el caso de él era ateo, que tenía la vida perfecta, una esposa hermosa, inteligente, alegre, unos hijos preciosos, un gran trabajo, vive en un muy buen lugar, no ha cumplido 40 años si tiene un cáncer terminal. Entonces, bueno, en el caso de él, él era ateo, es un testimonio impresionante, pero otras personas pueden ser creyentes, y hay gente que dice esto no tiene sentido, o sea, yo no le hice nada a Dios. Más o menos ese es el razonamiento, yo no le hice nada a Dios para que la vida me trajera esto, ¿no? Yo esto no me lo merezco. En todos esos casos vemos las dificultades de una falta de entrenamiento, y esa falta de entrenamiento, pues, se paga de un modo bastante costoso. Muchas veces la gente se aparta. Y hay otro ejemplo, otro ejemplo que lo tengo muy cerca, pues, porque soy religioso y sacerdote. Mire, uno como religioso y sacerdote, uno siempre decepciona a algunas personas, por muchas razones. Hay gente que esperaba otro tipo de consejo de parte de uno. No hace mucho me sucedió una cosa muy dura, muy dura. Una persona, póngase a pensar lo que es la vida de un sacerdote. Una persona me cuenta tragedia, se le ha muerto un hijo, se le murió su hijo, ya eso es una tragedia. Sabemos que la muerte de un hijo va en contravía del orden natural de las cosas. Se le murió un hijo. Resulta que esta persona es una persona de oración y mira este problema. Es una persona de oración y es una persona que sentía antes de que sucediera esto de la enfermedad y muerte del hijo, es una persona que sentía lo que a veces se llaman locuciones interiores, como que Dios me habla y ese tipo de cosas. Después de que se le murió el hijo, entonces, esta persona empezó a sentir que el hijo le hablaba. Entonces, ahora es el hijo el que le habla. Le da algunos mensajes. O sea, todo empieza de una manera casi diríamos muy explicable, ¿no? En medio de su duelo, en medio de su desconcierto, pues esta persona empieza a sentir que el hijo le habla y el hijo le habla al principio diciéndole cosas como estoy bien, este es un lugar muy bueno, cosas así parecidas, pero luego el hijo empieza a decirle otras cosas y muy pronto esto degenera en algo que tiene todo el aspecto del espiritismo. Es decir, yo invoco a mi hijo o me pongo en contacto con mi hijo muerto y mi hijo muerto me da consejos. Eso se llama espiritismo, ese es el nombre que eso tiene. Pero es una persona que está en un dolor espantoso, es una persona que está sufriendo muchísimo. Entonces, bueno, me comenta un poco eso, yo le digo, mira, lo que me cuentas me enciende las alarmas, ten cuidado con eso. La persona se pone increíblemente agresiva, que tenga cuidado con qué padre, con qué tengo que tener cuidado. Mi hijo fue una persona muy buena, yo de qué tengo que tener cuidado, usted no conoció a mi hijo. Yo ya en ese momento siento que la situación está como más allá de mis propias fuerzas. Entonces, trato de decirle más bien, mire, procuremos orar por esto. No, pero usted por qué me ha juzgado así o usted cree que yo soy qué, es decir, la persona se descompone completamente y pues estoy seguro que si tú entrevistas a esa persona, esta es una historia de la vida real, esa persona te va a decir que yo soy lo peor, esa persona te va a decir que yo soy capaz de juzgar a alguien sin conocerlo, que soy una persona cruel, que no soy capaz de respetar un duelo, es decir, todo cae sobre mí. A veces, en ese caso yo creo que yo soy inocente, traté de hacer las cosas bien por lo menos y así me han pasado otras historias, ustedes me han oído la historia aquella de la señora que quiere comulgar en la misa del papá, mi papá murió, yo quiero comulgar, sí, pero un momento, es que la comunión no es un símbolo social, la comunión no es un premio, la comunión no es un ritual y resulta que esta señora pues está viviendo en adulterio desde hace años y ella misma reconoce, yo tengo ocho años sin confesarme porque, pues, pues estoy viviendo con una persona, pero el entierro de mi papá es esta tarde, es esta tarde y yo quiero comulgar y entonces sé que para comulgar me tengo que confesar, entonces, póngame el sello, eso es como una notaría, póngame el sello y ya está, cumplido el requisito y voy y comulgo en la misa de mi papá y trata de explicarle algo a esa persona, pues ya ustedes se imaginarán cómo acaba esa historia, me deja hablando solo y más o menos lo que me dice es por eso la gente se larga de su iglesia católica y bueno, ese tipo de cosas. Otras veces uno decepciona porque es que uno es pecador, a uno se le notan los pecados, si uno dice una mentira siempre hay alguien que la nota, si el comportamiento de uno no es tan puro, tan diamantino, tan absolutamente angelical como muchas personas esperan del sacerdote, entonces, la persona queda decepcionada y eso también le sacaba la fe. Bueno, creo que está suficiente eso como introducción, básicamente lo que tenemos es, uno no sabe realmente qué tan fuerte es la fe que tiene, punto número uno, y punto número dos, tenemos un problema serio de entrenamiento, no sabemos exactamente cómo es el tema del entrenamiento, luego vamos a dar algunas sugerencias sobre lo que podría ser entrenamiento. Para tratar de darle un poco de orden a esta charla, entonces, vamos a utilizar un marco teórico, un marco teórico que está muy apoyado en las enseñanzas del Papa Benedicto, nuestro Papa Emérito en este momento. Entonces, vamos a plantear, lo primero fue la introducción y ahora vamos a pasar lo que podríamos llamar un marco teórico. El marco teórico empieza por decir que la fe tiene dos dimensiones, una dimensión que llamamos doctrinal, es decir, los contenidos, lo que tú crees, y otra dimensión que podemos llamar existencial. La dimensión doctrinal pues es el contenido, lo que dice el credo, lo que dice el catecismo. Si tú lees eso, crees eso, conoces eso, tienes fe desde el punto de vista doctrinal. Pero la que nos va a interesar en esta charla es la otra dimensión y la otra dimensión se llama dimensión existencial de la fe. Entonces, la fe tiene dos dimensiones, doctrinal y existencial. La dimensión existencial es qué hace la fe en tu vida o qué te impide hacer la fe en tu vida. El tener fe, ¿qué te frena? ¿En qué te frena? O no te frena nada, no te impide nada. Entonces, esa es la dimensión existencial de la fe y en esa es en la que nos vamos a concentrar aquí. En la parte doctrinal en esta oportunidad no vamos a hablar. Ya dijimos, parte doctrinal es estudio del credo, el catecismo, cosas parecidas. Por supuesto, nuestra muy favorita Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero aquí estamos con la dimensión existencial. ¿Cómo estudia uno la dimensión existencial? Bueno, en la existencia humana, ¿qué es lo que uno tiene en su existencia, en su vida uno que tiene? Entonces, hacemos la siguiente clasificación. En la vida humana, uno tiene acciones y uno tiene reacciones. Las acciones son como iniciativas tuyas. Las reacciones, como el nombre lo indica, es lo que tú dices, piensas, haces, cuando algo que viene de fuera llega sobre ti. Y entonces, la fe se conoce en las acciones que realizas y en las reacciones que tienes. Por ejemplo, la persona que dice, yo no hice nada para ganarme un hijo con esa enfermedad crónica, yo no hice nada para ganarme eso y, por consiguiente, yo me olvido de ese Dios. O sea, si existe un Dios, no me importa, no me interesa, porque ese Dios, si existe, me mandó una cosa que yo no me merezco. ¿Qué está sucediendo en ese caso? Eso se llama una qué, una reacción. La persona está reaccionando. Entonces, ¿cómo se conoce, cómo se conoce existencialmente a una persona? La persona se conoce existencialmente en las acciones y en las reacciones. Por supuesto, las acciones y las reacciones provienen a su vez de qué, pues de las decisiones que tú tomas. Cuando tú tomas una determinada decisión, pues normalmente esa decisión conduce a una acción o conduce a una reacción. Y tú tomas decisiones todo el tiempo, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero aquí nos van a interesar sobre todo las acciones y las reacciones. Bueno, ¿qué podemos decir sobre las acciones? Las acciones, pues son decisiones sobre los siguientes temas. Vamos a nombrar los grandes temas sobre los que uno toma decisiones. Uno, aquí no es el papá, la mamá, el amigo, el cura, mi consejero, mi director espiritual, mi confesor. Aquí estamos hablando de las decisiones tuyas. ¿Sobre qué puede tomar uno decisiones? Es un tema bonito, un tema bonito de filosofía. ¿Sobre qué puedes tomar tus decisiones? Sobre un rango grandísimo de cosas. Pero la siguiente lista que le voy a presentar es una buena lista. No es exhaustiva, pero es una buena lista que le muestra en dónde toma usted decisiones. Y llega el momento en el que más allá de que se trate de su papá, su mamá, el cura del pueblo, o su gran amigo, su amiguita de toda la vida, usted toma su decisión. ¿En qué cosas? Bueno, aquí está esta lista, por eso la tengo escrita. Por ejemplo, usted toma decisiones sobre su tiempo, singularmente sobre su tiempo libre. Usted toma decisiones sobre su tiempo. ¿Qué hace usted con su tiempo? Particularmente, repito, el tiempo libre. Toma decisiones sobre sus afectos. ¿A quién usted le da peso en su vida? En su corazón. Esa es una decisión. Bueno, yo sé que hay gente que dice que el amor es ciego y dicen que en el corazón nadie manda. Hay modos muy sencillos de demostrar que eso no es cierto. Hay modos muy sencillos de demostrar que amar siempre es una decisión. A mí me fascina en los diálogos, sobre todo con gente joven, me fascina entrar en este tema porque es muy educativo, es muy educativo. Entonces, yo le digo, por ejemplo, a la persona, imagínese que usted está con su novio o con su novia según el caso, usted está con su novio y usted tiene mucho deseo, o sea, muchas ganas de estar con él, pero muchísimas. Mejor dicho, ese es el día en que usted se alborotaron todas las hormonas, todas las circunstancias se dieron, todos los planetas se alinearon, el universo conspiró y todo y todo está perfecto para que usted tenga una tarde o una noche o un día de pasión con esa persona que además le encanta, le fascina, le gusta, le excita, todo lo demás. Pero cuando se encuentran, resulta que el hombre está ese día en un ataque tremendo de sinceridad y en un ataque de sinceridad le dice amor, pues hay algo que tengo que decirte, mira, tú eres un ser muy hermoso y yo no tengo derecho a hacerte daño. Lo que sucede es que en este momento mejor dicho, no sé cómo hablarte, mira, el problema es que yo tengo sida, el problema es que yo tengo sida, está bastante controlado, yo estoy tomando mis retrovirales, se supone que la posibilidad de contagio es mínima, pero hay una posibilidad de contagio. A mí me parece que si nosotros vamos a seguir es importante que tú sepas eso. ¿Qué sucede dentro de esta persona que minutos atrás tenía un tremendo deseo en el momento en el que recibe un dato? Es un dato que llega a su inteligencia, ojo, no es algo que le llegó a la piel, no es algo que le llegó a los sentidos, es algo que le llegó a la inteligencia, el dato nuevo es esta persona tiene sida y existe una posibilidad real de contagio. Quitemos en este momento el tema de religión, supongamos incluso que no es una persona a la que le importe la religión, ni a él ni a ella, pero si se aman mucho y entonces el hombre le suelta ese dato, ¿qué pasa con el deseo de ella? ¿qué pasa con las ganas de estar con él? Seguramente algo dentro de ella sigue reaccionando, pero en el momento de saber eso yo creo que ella cambia sus decisiones. Entonces el amor sí tiene muchísima fuerza pero es finalmente uno quien decide, es uno quien decide a quién le da peso en la vida y a quién no le da peso en la vida y por eso y por eso es bueno recordar este aspecto de decisión porque luego se va a necesitar en toda la vida así como se necesita una dosis de decisión para decir me voy a enamorar o no me voy a dejar enamorar así también se necesita una dosis de decisión en el sentido de voy a seguir amando o no voy a seguir amando entonces sigamos con la lista me detuve en lo del afecto porque es uno de los campos en los que las personas creen que no tienen capacidad de decisión y uno sí tiene capacidad de decisión entonces decisiones sobre tiempo sobre afecto sobre dinero cada vez tú tienes mayor autonomía en tu dinero tus talentos ¿qué talentos estás dejando morir? ¿qué talentos dejaste morir? ¿qué talentos estás cultivando? ningún ser humano creo yo puede cultivar absolutamente todos los talentos o sea cada uno de nosotros es como un jardín precioso es como una huerta maravillosa cada uno de nosotros tiene tanta riqueza adentro pero tú no puedes cultivar todo y cuando tomas una decisión hay cosas que vas a dejar morir entonces si tú estabas pensando qué sé yo por ejemplo entre la vida militar por decir algo y ser artista pues es muy difícil que vivas ambas cosas es decir llega un momento en el que tienes que tomar una decisión y es muy posible que el artista que había en ti o el gran general que había en ti muera tú tomas esa decisión tomamos decisiones sobre nuestro rostro quienes queremos ser ante la sociedad ahí tomamos una decisión esto se nota especialmente ahora en las redes sociales tú qué quieres es decir tú construyes en inglés existe una una palabra que es la palabra persona pero resulta que persona en inglés no es lo mismo que person persona es el constructo social que tú haces la manera como tú quieres ser conocido por los demás podríamos decir se parece mucho a lo que nosotros llamamos en español el personaje tú creas un personaje entonces a ti te gusta ser visto por ejemplo como el hippie entonces tú creas tu persona dicen en inglés tu persona y ese persona que tú creas ese personaje es tu manera entonces a ti te gusta ser visto así entonces te vuelves un poco exótico tal vez cargas por ahí un sombrerito tal vez combinas de una determinada manera tus colores los colores de tu vestido en tus redes sociales tú sabes dónde te tomas la foto y dónde no o sea tú creas una persona y esa es tu decisión esa es esa es la manera como tú quieres ser visto tú tienes decisiones sobre tus conocimientos eso sí que lo ve uno pues ustedes saben mi oficio de profesor universitario hay gente que maneja el conocimiento simplemente como una moneda que hay que pagar para que me dejen graduar y hacer lo que a mí se me dé la gana es decir es un requisito eso no es nada más y hay otras personas que se deleitan en el conocimiento hay otras personas que quieren transmitir ese conocimiento a otros y hay otras personas que quieren profundizar tú verás qué haces con el conocimiento el conocimiento es un tesoro muy grande muy muy grande tú tomas decisiones sobre tus contactos tu mundo tu pequeña red de amigos hay personas que son muy generosas en ese sentido yo he conocido personas así yo tengo un amigo mira tú deberías conocer a tal persona son gente generosa con sus contactos padre yo supe que usted está en un proyecto como de ayuda a la gente como no sé qué mire en México hay una cosa que se llama hospital del alma usted debería conocer eso o sea hay gente a la que le encanta hacer el networking hacer el contacto compartir los contactos en cambio hay otras personas que son un momentico mis amigos mis amigos son mis amigos es mi mundo entonces estamos hoy como muy gringos keep off mantén tu distancia quédate lejos mi mundo es mi mundo esas son decisiones que tú tomas son decisiones también y la influencia para qué utilizas tu influencia muchas personas están utilizando su influencia para cosas buenas nosotros hemos tenido deportistas y cantantes aquí en Colombia que han utilizado su influencia para cosas buenas hace poco los obispos de la zona pacífica de aquí de Colombia iniciaron una campaña en favor de la paz no con grandes convenios o con grandes como es que llaman esto procesos o en fin acuerdos de paz sino como a nivel local trabajar por la paz como un elemento cultural y han hecho unas campañas muy interesantes para llevar la paz a esa zona del país y yo he visto videos que se toman artistas le regalan ese video a la iglesia entonces el artista se toma un selfie o sea tú te imaginas un artista de esas tiene tres tiene cinco tiene ocho millones de seguidores se toma un selfie hace un pequeño video hace una historia en Instagram y con su historia le llega ocho millones de personas esa persona está tomando una decisión yo quiero apoyar eso yo tengo una cosa que se llama influencia otras personas tienen menos influencia otras menos otras menos pero eso es una riqueza eso es una riqueza que tú tienes entonces repasemos la lista la lista es la lista de cosas en las que tú tomas decisiones y las decisiones que tú tomas esas son tus acciones eso es lo que sale de ti a ver cuántas salieron tiempo afecto dinero talentos rostro conocimientos contactos influencia hay por lo menos ocho cosas seguro que son más seguro que son más pero esas ocho yo las destaco porque todos esos son son tesoros que tú tienes pero también en esas ocho cosas se nota quién eres tú en esas ocho cosas se nota que es lo que a ti te interesa difundir tal vez hay cosas de las que tú estás muy convencido pero no quieres entrar en polémica yo he visto gente que tiene una posición política de derecha o de izquierda por decir algo ay pero que perece estar uno discutiendo por política entonces simplemente yo tengo mi posición política pero yo no estoy para exhibirla está bien entonces yo aporto un voto cuando llegan elecciones yo aporto un voto pero yo no estoy para discusiones sobre política prefiero guardar mi opinión para mí mismo entonces la pregunta por supuesto para cerrar este tema de las acciones la pregunta es ¿dónde entra la fe ahí? ¿dónde entra la fe ahí? tengamos en cuenta una cosa cuando nosotros hablamos aquí de acciones yo no estoy hablando del típico fanático fundamentalista canzón que está todo el tiempo hablando 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 del tema y reclutando gente para su grupo para su secta para su iglesia para su parroquia para su lo que sea esa acción que llega a veces incluso a ser impertinente esa acción canzona agotadora es lo que el Papa Francisco llama proselitismo tenga presente que la palabra proselitismo tiene varios sentidos le estoy hablando aquí de como la utiliza el Papa para el Papa Francisco proselitismo es eso tratar de lograr a toda costa seguidores como sea yo no estoy diciendo que la fe tenga que seguir ese modelo ese mal proselitismo estoy diciendo cuál es el lugar que ocupa la fe ahí hay muchas personas muchas personas que casi no mencionan porque su estilo es otro casi no mencionan a Dios pero lo mencionan en momentos muy importantes hace poco la Universidad Cervantes de Colombia que es dirigida por padres agustinos organizó un congreso de ciencia y fe en el que yo tuve la ocasión de participar como ponente y en ese congreso pues vinieron algunos invitados de otros países sobre todo de Estados Unidos también de Polonia bueno una de las personas que estuvo en ese congreso tiene la característica de ser posiblemente el ser humano vivo que conoce más sobre sapos su especialidad son los sapos sabe demasiado demasiado de sapos él decía con mucha sencillez yo puedo hablar con cualquier especialista de sapos en cualquier parte del mundo y lo más probable es que ya lo conozca es un hombre que puede estar rondando los 60 años de edad es toda una autoridad científica y él ha aplicado su conocimiento de sapos al estudio del tema de la evolución porque ese era un tema muy importante en ese congreso el tema de la evolución entonces cualquier científico que le venga con argumentos así un poquito de propaganda y un poquito de marketing sobre el tema de la evolución sobre todo la evolución tipo Darwin este es un científico que puede discutir con cualquiera con cualquiera sobre ese tema y él no menciona ni Cristo ni Biblia ni nada de eso pero en un momento dado cuando llega el momento cuando llega la ocasión pues él comenta yo soy cristiano y soy católico y podemos seguir esta conversación en otro momento porque voy para misa entonces tú te encuentras a un especialista mundial que puede tener una discusión con cualquiera y que de repente te dice le puedo invitar a tal lugar y entonces él dice tendría que ser otro día porque hoy estoy haciendo ayuno ah no es importante y tal y que lo llevó usted el ayuno bueno entre otras cosas que hoy es miércoles de ceniza entonces te podrás imaginar el impacto que causa que una autoridad de ese tamaño salga con que le importa el miércoles de ceniza lo que quiero decir con ese ejemplo tan sencillo es que yo no estoy impulsando la idea del cristiano fanático canzón cada persona es distinta y los talentos tuyos son distintos de los de la persona que tienes al lado distintos de los míos y los míos son distintos de los tuyos lo que a mí lo que a mí me interesa y la inquietud que te quiero dejar es ¿dónde está tu fe ahí? o sea yo estoy de acuerdo con que tú no tienes que hacer homilías y sermones y como diría mi hermano Saúl lo que es tan chistoso montar la competencia yo no te estoy diciendo que tú tienes que montar la competencia lo que yo hago ese no es el interés tú eres tú yo soy yo pero la pregunta es en la manera como tú manejas tu tiempo en la manera como tú manejas tus afectos tu dinero tus talentos tu rostro tu rostro social tus conocimientos tus contactos tu influencia se sabe que eres de Cristo eso se sabe no lo tienes que estar gritando ni publicando a todas horas cada uno es cada uno pero si no se nota pues creo que tienes una buena ocasión de preguntarte entonces ese es el tema con respecto a las acciones para dejar este tema de las acciones o sea lo que sale de uno lo que uno decide me permito recordarte lo que dijo un buen amigo y sacerdote de mi comunidad cuando yo todavía estaba en mi proceso de formación eso significa hace 30 años decía este padrecito ustedes nunca se conocerán tanto como en unas vacaciones las decisiones que usted toma en su tiempo libre tiempo literalmente libre esas decisiones son las que más hablan de quien es usted y de que es lo que es importante para usted porque claro cuando uno está en semana de parciales pues ahí es evidente donde están las prioridades cuando uno tiene que completar el dinero para pagar el arriendo pues ahí están las prioridades pero cuando cesan las presiones exteriores que es la idea de ese comentario del padre padre pedro díaz se llama cuando cesan las presiones exteriores sale de ti que sale de ti esa es la pregunta que sale de ti por ejemplo cuando no tienes que leer nada porque sea obligatorio como esas universidades donde torturan a la gente le dicen bueno 80 páginas para mañana no se cuanto cuando cuando no tienes que hacer eso cuando no hay nadie presionándote tú qué lees qué ves qué oyes con quién hablas es decir cómo manejas tiempo afecto dinero talento rostro conocimientos contactos influencia esto le sirve a uno para eso para saber en qué nivel se encuentra ustedes saben lo que hacen en todos los gimnasios no yo por eso poco asomo por allá porque lo primero que hacen en los gimnasios es bueno vamos a hacerle una evaluación lo primero es una prueba de esfuerzo una prueba de esfuerzo entonces vamos a hacerle la prueba de esfuerzo te ponen a prueba y te ponen ahí en una determinada escala no entonces hay una escala usted está realmente en cero usted está en menos uno menos dos permiso vamos a ampliar la escala entonces entonces es útil esto es útil para uno esto es útil para uno para preguntarse para no llamarnos a engaño porque yo les cuento este no es un tema solamente de laicos esto sucede en los sacerdotes yo tengo una historia muy triste la voy a compartir con ustedes por el cariño que nos tenemos y por el bien que esto nos puede hacer a todos y a quienes oigan estas palabras yo estuve en misión en otro país y bueno un día tuve que hospedarme en una casa que era de la diócesis una casa grande ahí vivía un sacerdote había varias habitaciones yo me quedé en una de ellas por supuesto y bueno por conversar de algo le pregunté sobre la historia de esa casa y me dijo esta casa la adquirió un sacerdote español que fue misionero muchos años aquí ah bueno muy bien tenía una casa grande pues está bien supongo que eso era lo que él veía como necesario bueno esa casa era de ese sacerdote un sacerdote diosesano misionero español que entregó toda su vida en ese país obviamente entonces ya no es España este hombre le fue dando una enfermedad degenerativa no sé exactamente cual fue podría ser como un Parkinson o una cosa así en un momento dado él estaba tan disminuido estaba tan limitado que evidentemente no era conveniente que él viviera solo entonces tenía una enfermera permanente pero el obispo pensó que era una buena idea que algún sacerdote también lo acompañara y eso fue muy bien recibido es decir que tuviera alguien más o menos cercano en ese plano de colega podríamos decir y ese sacerdote que llegó a acompañar al misionero enfermo ese sacerdote fue el que luego me hospedó a mí porque el sacerdote enfermo ya había muerto tiempo antes de que yo llegara bastante tiempo antes entonces me estaba contando la historia de la casa ese es el cuento y contándome la historia de la casa me dice bueno aquí vivía este padre este padre se enfermó el obispo me mandó aquí para que yo lo acompañara un día llegué yo con la hostia consagrada llegué con la sagrada comunión para ofrecerle la comunión a este hombre que ya estaba tan disminuido que realmente ya no podía celebrar misa ya no podía salir de la casa entonces le trae la sagrada comunión y le dice a este padre el enfermo mira padre pues te traigo una visita muy especial ah bueno bueno mira te he traído el santísimo el otro se queda en silencio creyó que no lo había oído te traje el santísimo santísimo sacramento responde el sacerdote eso si sirve de algo observe la manera eso eso si sirve de algo cuando yo oí esa historia se me partió el alma claro se me partió el alma pues por la ofensa a cristo se me partió el alma porque yo soy sacerdote pero es que el papa benedicto lo ha dicho varias veces él dice no demos la fe por garantizada no demos la fe por garantizada porque vuelvo al comienzo de esta charla usted puede creer que tiene más fe de la que tiene y llega el parkinson y usted puede hacer más o menos la historia psicológica de este hombre parece que la historia psicológica es el sintió yo le entregué la vida a dios y mire dios como me paga algo así parecido entonces quien de nosotros está vacunado contra eso quien de nosotros puede decir yo jamás haría eso san felipe neri tenía su famosa frase sosténme señor porque si no me sostienes tú te traiciono peor que judas yo no pregunté muchos más datos sobre el final de la vida de este padre pero el final fue más o menos de ese carácter en esencia este hombre había perdido la fe él no le veía mucho sentido ni a la oración ni a nada a mí que me den los cuidados médicos y esas cosas su muerte fue muy parecida a la muerte de un ateo aunque no sé si finalmente hubo confesión o eso porque para serle sincero me dio miedo me dio miedo preguntar más no me sentí capaz de preguntar más entonces viene un punto y como empieza uno a perder la fe y la respuesta también nos la da Benedicto bueno la da el evangelio uno empieza a perder la fe ocultándola usted como empieza a perder a su esposa usted empieza a perder a su esposa cuando usted empieza a presentarse de manera tal que no se note que usted es casado eso se llama eso se llama negar a la esposa si usted la mayor parte de los hombres casados pues llevan su anillo su anillo de boda su anillo alianza la llaman en España y en otros lugares me gusta mucho ese término el anillo matrimonial si usted va para unas vacaciones y lo primero que hace es quitarse el anillo y no habla nada de su esposa ni de sus hijos y trata de ser súper simpático con todo el mundo y sobre todo con las damas o sea si usted está tapando a su esposa usted está preparando el adulterio si usted está tapando la fe usted está preparando la traición digamos esa es la parte dramática de esta charla que la evaluación de la fe no es para que nos desesperemos es para lo que dice el libro del apocalipsis cuida lo que tienes cuida lo que tienes cultívalo cuídalo cuida lo que tienes entonces que pasa que si tú estás ocultando tu fe en lo que tiene que ver con tu tiempo con tu afecto con tu dinero con tus talentos y voy a repetir toda la lista con tu rostro con tus conocimientos con tus contactos con tus influencias si tú estás tapando y tapando y tapando la fe pues estás empezando a preparar la apostasía estás empezando a preparar la negación de la misma fe el que niega su país el que niega a su esposo el que niega a su esposa pues ya está en la ruta de la infidelidad obviamente y eso es exactamente lo que nos pasa aquí entonces yo quiero que nosotros apreciemos el don de la fe y quiero que seamos un poco más exigentes pero la exigencia no puede venir de fuera porque para ti es muy fácil si yo cometiera la imprudencia Dios me libre si yo cometiera la imprudencia de juzgarte en esos términos entrar yo a decir y usted porque no hace esto y porque no hace esto otro pues tú me responderías porque no se me da la gana porque no es mi manera porque así no obro yo ya y usted cállese vuelva a su sacristía y se acabó y como decimos en mi casa me paras en la cabeza ya quedo yo paradito en la cabeza y listo es muy fácil para ti callarme y yo no voy a entrar en ese juego yo lo que quiero es que tú te preguntes a ti misma a ti mismo te preguntes cómo estás en estos aspectos hablemos un poco sobre las reacciones porque dijimos que la existencia tiene acciones y tiene reacciones las reacciones las vamos a clasificar como buenos tomistas hacemos cuadros y cuadros y clasificaciones las reacciones las vamos a clasificar en reacciones ante lo positivo y reacciones ante lo negativo porque en ambos casos se nota la fe yo quiero empezar aquí por una historia triste mía una historia que me acusa a mí para mí es muy importante que nos demos cuenta que este servidor que les está hablando es una persona que ha fallado muchas veces a Cristo Jesús eso es muy importante que quede claro porque yo necesito de la oración y del apoyo de ustedes mire yo siento que para mí hubo una falla muy grande como una reacción positiva que llamamos reacción ante lo positivo a ver usted como se vuelve cuando le llegan elogios usted como se vuelve cuando tiene logros usted como se vuelve cuando le llegan ganancias inesperadas sobre todo usted como se vuelve cuando tiene éxito usted como se vuelve cuando logra poder usted como se vuelve cuando la gente está súper agradecida con usted ahí hemos mencionado unas cuantas palabras entonces yo me doy cuenta esta es una historia que he contado fragmentariamente en otras ocasiones y yo quiero ponerme aquí delante de ustedes como lo que yo soy una persona que traicionó a Jesucristo de lo cual estoy avergonzado y moriría avergonzado porque Jesucristo no se merece eso mi vocación nació cuando yo tenía 15 años de edad puedo identificar como el primer momento en el que yo sentí llamado al sacerdocio el 15 de agosto de 1980 menos de un año después se realizaron en Colombia en 1981 las primeras olimpiadas colombianas de matemáticas y a mí me llegó un éxito un gran éxito el gran éxito que me llegó es el primer puesto en Colombia y pues un campeón yo no supe administrar ese éxito yo no lo supe administrar al siguiente año segunda olimpiada de matemáticas que ya no era solo en Bogotá como se hizo la primera sino en todo Colombia en el Son Medina primer puesto yo no supe administrar ese éxito a mí ese éxito intelectual me hizo un daño espantoso bueno no el éxito la manera como yo reaccioné la reacción y por qué sé que eso es así pues ustedes ya han oído la historia mía porque después de eso la vocación se fue a la porra bueno seamos un poquito más respetuosos ¿qué pasó con la vocación de Nelson Medina? en el último cajón lleno de polvo allá quedó archivada porque ahora es mucho más importante el triunfo académico la olimpiada de matemáticas el doctorado en Alemania eso es mucho más importante entonces si tú hubieras visto a Nelson Medina a sus 15 años a sus 16 años cumplidos tú hubieras dicho es un muchacho bueno bueno muchacho así como dicen los papás ¿no? no porque sea mi hijo no pero buen muchacho buen muchacho muchacho sano creyente católico católico ¿qué tan católico es lo que yo hice? ¿qué tan católico es eso de posponer a Cristo lanzar el llamado precioso de Cristo al último cajón empolvado de mi vida? ¿qué tan católico es eso? o sea que a mí me llegó el éxito y yo no lo supe administrar ese es un testimonio que yo tengo que dar que luego Dios que es el único el único compasivo y el todopoderoso me quiso volver a llamar y que tomó como camino para llamarme a la Santísima Virgen es algo que a mí me ha hecho llorar toda la vida porque es demasiado amarme demasiado pero ese es Dios ese es Él mi reacción no fue buena mi reacción fue la de una persona que de repente se siente en la cima y como me siento en la cima y como soy el campeón y como soy el duro entonces ahora lo que importo soy yo o sea ¿cuál era la fe verdadera de ese muchacho? se notó ¿en qué se notó? cuando le dio cuando le llegó ¿qué? el éxito usted es el mejor en el país yo no supe manejar eso no tuve manera de manejar eso entonces en esas reacciones uno tiene que observarse ustedes se dan cuenta que esto va en la línea de Santa Catalina de Siena el conocimiento de sí mismo ahí es donde uno tiene que observarse ¿cómo soy yo? ¿cómo soy yo cuando me va bien? ¿cómo soy yo cuando llega un éxito? ¿cómo soy yo cuando llega el aplauso? yo debo reconocer que muchas personas me advirtieron unas vieron más el peligro que otras una persona que me advirtió pero le faltó advertirme con más fuerza es una persona que ya murió mi mamá mi mamá de tanto en tanto soltaba frases porque ella veía que yo me iba llenando de vanidad vanidad académica no una persona exhibicionista pero yo me iba llenando de mucha vanidad académica entonces mi mamá recordaba haciendo medio chiste mi mamá recordaba frases de cuando yo estaba en el colegio donde también pues fui muy buen estudiante me parece estarle escuchando aquí a mi mamá que de Dios goce decía mi mamita recordando frases de compañeros míos de colegio el pisco sabe el pisco era yo esa fue una frase que mi mamá se la oyó a compañeros míos de colegio que no sabían que estaban hablando acerca de una señora que era mi mamá el pisco sabe pero es creído decían mis compañeros de colegio el pisco sabe pero es creído y mi mamá de tanto en tanto me recordaba esa frase porque ella se daba cuenta que yo me estaba volviendo pues un manojo de soberbia y de vanidad ella veía que había algo que no estaba bien pero ella tampoco me advirtió muy claramente probablemente mi mamá estaba demasiado fascinada con el nivel de éxito que yo estaba teniendo y con las oportunidades que se me estaban abriendo tal vez ella misma estaba un poco en la situación de soy la mamá de un gran exitoso eso es lo que queremos decir con las reacciones ¿cómo eres tú cuando la vida es exigente? posiblemente tú eres humilde y orante ¿y cómo eres tú después del baloto? como diría mi hermano mayor ¿cómo eres tú después del baloto? después de que todo te sonríe después de que todo sale bien estos días que estoy haciendo la grabación de toda la Biblia la parte en la que voy es la parte del deuteronomio yo siento que mi Dios me da me da unas cachetadas tan sabrosas porque todo el final del libro del deuteronomio es Moisés diciéndole a la gente ustedes vienen del desierto y ustedes van a entrar en la tierra prometida que emana leche y miel y cuando ustedes lleguen a la tierra prometida que emana leche y miel no se olviden del señor no se olviden del señor porque ustedes van a quedar enamorados de esa tierra y van a quedar enamorados de los dioses que se supone que le dan la prosperidad a esa tierra y ya al puro final del libro Moisés se pone terriblemente pesimista poco antes de morir y dice ustedes si van a traicionar a Dios porque ustedes no saben manejar el éxito impresionante impresionante cuáles son esos cristianos que saben manejar el éxito dónde están esas personas esas personas que tengan muchísimo poder y que sin embargo sean capaces de saberse chiquititos y necesitados ante Dios como varios de ustedes son gente muy hermosa muy joven muy fuerte y muy exitosa yo les voy a recomendar que se hagan amigos de los siguientes santos San Esteban Rey de Hungría San Luis IX Rey de Francia Santa Margarita Princesa de Hungría Santa Isabel oye Hungría tiene un poco de santos Santa Isabel también es de Hungría Santa Isabel de Hungría wow tres de los que dije son de por allá mire el caso por ejemplo de Isabel Isabel era una mujer Santa Isabel de Hungría la que es patrona del arquidiócesis de Bogotá Santa Isabel de Hungría era una mujer con un poder inmenso y con unas riquezas tremendas y ella se dedicó a utilizar su riqueza y su poder para favorecer a las personas más necesitadas y como se dio cuenta de que era poca cosa eso de estar firmando cheques para que ayuden a los pobres ella se iba a los hospitales a ayudar a lavar la ropa y hacer las camas de los enfermos porque ella no quería una caridad a distancia o sea tenía todo ese poder el mismo caso podemos decir de Esteban o de Luis varios de los reyes que tuvo España fueron también así hay un caso bastante complicado con esta mujer que se llama Isabel Isabel la católica hay cosas muy impresionantes a favor de ella también hay otros que son interrogantes pero lo que quiero decir es que si ha habido personas que tienen un poder económico un poder político impresionante y sin embargo son personas que viven humilladas ante Dios y hay científicos que han tenido un poder impresionante una influencia tremenda en la ciencia y sin embargo arrodillados ante Dios o sea la idea no es que tienes que ser un fracasado para ser un creyente por supuesto que no se trata de eso la idea es que no te pase lo que me pasó a mí porque yo no supe manejar ese éxito ya luego vino la virgen yo a veces tiemblo tiemblo si eso no hubiera sucedido que hubiera pasado en mi vida una vez el señor me mostró lo que hubiera pasado en mi vida a través de un libro que se llama El problema de la física The trouble of physics me mostró que hubiera pasado con mi vida pero bueno no se necesita más autobiografía en este momento entonces las reacciones frente a cosas positivas cuando todo te sonríe cuando la vida te va bien cuando tienes la casa de tus sueños ¿sabe por qué es tan difícil eso? ¿sabe por qué es tan difícil? porque cuando te sientes cómodo cuando te sientes a gusto cuando te sientes en un gran lugar la gran tentación es hacerlo todavía más confortable y eso se llama hacer un paraíso y a nosotros los seres humanos nos encantan los paraísos y aquí viene la frase que le fascina a un amigo mío Adán y Eva fueron expulsados del paraíso pero la serpiente no la serpiente sigue en el paraíso entonces las personas que viven en paraísos o las personas que están construyendo paraísos las personas que están obsesionadas con su paraíso son personas que traicionan la fe porque están fascinadas con eso ahí se le nota a uno la fe entonces ya te dije mi pecado ya te dije mis pecados pregúntate por los tuyos por favor ¿cómo eres tú manejando éxito? pero las reacciones no son solamente reacciones ante lo positivo sino también reacciones ante lo negativo ¿y cuáles son las cosas negativas que llegan a la vida? ah pues muchas ¿no? sufrimiento de todo género enfermedad por ejemplo con sufrimiento me refiero a ese tipo de cosas enfermedad problemas genéticos hay personas que tienen problemas genéticos por ejemplo a veces la cabeza no le ayuda entonces hay un problema que es complicado sufrimiento decepción frustración agresión por supuesto agresión de otros burla aislamiento entonces esas también son preguntas para nosotros como hombres y mujeres de fe en el doble sentido hombres y mujeres de fe y mujeres de familia espiritual es bueno que nos preguntemos eso ¿cómo eres tú cuando llega la frustración cuando llega la decepción ¿cómo eres tú cuando llega la burla sobre todo si esa burla tiene que ver con tu fe? y vienen entonces las preguntas y con esto terminamos convierte todas las reacciones conviértelas en preguntas por ejemplo por ejemplo ¿cómo eres tú cuando se burlan de ti? me siento espantoso es una de las sensaciones más horribles horribles es algo que detesto con todo mi ser detesto que se burlen de mí bien tú te das cuenta que lo que tú detestas con todas tus fuerzas o lo que tú amas con todas tus fuerzas es exactamente lo que sirve para manejarte ¿qué es manejar a una persona? muchas veces es simplemente conocer qué es lo que ama intensamente o qué es lo que detesta intensamente entonces varios autores han escrito sobre eso relatos de ficción sobre cómo se supone que razonan los demonios hay una obra famosa que se llama cartas de un ¿cómo es? cartas de un diablo a su sobrino una cosa así parecida esa es una obra muy interesante porque es mostrando un poco las estrategias con las que el demonio quiere hacerlo caer a uno cartas de un diablo a su sobrino o de un demonio a su sobrino se llama pero no es un tema satánico es un tema de cómo el mal es muchas veces astuto para hacerlo caer a uno y entonces dice entre esas obras aparece esa si yo me doy cuenta que para ti que se te burlen es lo peor pues entonces yo te pongo en situación en la que en la que si tú haces eso te voy a humillar me voy a reír de ti me voy a reír muchísimo y vas a quedar solo para otras personas el aislamiento es terrible sentir que se quedan solos con una idea solos con su fe es terrible para muchas personas la soledad la soledad existencial es algo es algo insoportable es algo muy difícil de aguantar entonces bueno por ese lado nosotros somos manipulables entonces la pregunta es mi fe es manipulable mi vida de fe es manipulable y eso como se nota se nota en estas reacciones si yo soy una persona que reacciona de una manera tremenda con el elogio porque me interesa que me elogien pues por ese lado me manejan por ese lado me manejan si usted quiere leer sobre este tema de la independencia de carácter sin tanta religión con muy buen pensamiento un autor que es muy recomendable es el emperador Marco Aurelio el emperador Marco Aurelio pertenecía a una escuela filosófica que se llama el estoicismo es muy interesante Marco Aurelio porque Marco Aurelio le escribe a su hijo y lo que intenta decirle al hijo es básicamente lo que intenta decirle al hijo es pues el hijo va a ser emperador entonces lo que intenta decirle al hijo es todo el mundo va a tratar de gobernar al que gobierna todo el mundo va a tratar de manipularlo a usted y yo le voy a contar que tiene que hacer a usted para que no lo manipulen la escuela estoica especialmente en los escritos del emperador Marco Aurelio es una escuela anti manipulación o sea que si usted quiere evitar la manipulación si usted quiere dejar de manipular si usted quiere evitar que lo manipulen es clave el emperador Marco Aurelio entonces Marco Aurelio básicamente lo que le dice esta lista que les he presentado tiene que ver con los escritos de Marco Aurelio a su hijo y básicamente lo que le dice Marco Aurelio al hijo es mira a ti te van a manejar con las reacciones que tu tengas si la gente se da cuenta que a ti te encantan los elogios al día siguiente todo el mundo te va a hablar oh prestigiosísimo épicos son los tiempos en los que nos corresponde vivir y bien aventurados hemos de considerarnos de poder contemplar todo gusto rostro oh emperador todo ese lenguaje porque ya se dieron cuenta que a ti te gustan los elogios si a ti te si se dan cuenta en cambio que a ti te fastidia demasiado quedarte solo con una idea entonces como te van a manipular pues querido emperador lo que sucede es que la opinión de la gente va por otro lado no tendríamos mucho soporte con eso y claro cuando te van presentando el cuadro así te están manejando básicamente te están manejando ese era casi un paréntesis ese es un tema muy importante en los filósofos estoicos pero cerremos nuestro tema nuestro tema es a nosotros no solamente nos interesa tener una buena personalidad o un buen carácter nos interesa que puede estar pasando con nuestra fe el precio de la fe para Judas fue 30 monedas de plata 29 eran poquitas 30 ya fueron suficientes dame 30 monedas y te entrego a Cristo a veces uno siente escalofrío leyendo esa parte del evangelio eso está en San Mateo uno siente escalofrío leyendo esa parte no porque lo que dice literalmente es llegaron al acuerdo de 30 monedas llegaron al acuerdo significa que hubo negociación uno se imagina a Judas diciendo pues me das 40 no más de 25 no te doy y estaban negociando una vida la vida del Hijo de Dios entonces uno tiene que preguntarse ¿cuántas monedas vale Cristo en mi vida? ¿cuántas monedas vale? yo ¿por qué lo vendería? bueno si me llego a sentir muy ridículo lo vendo ¿por qué lo vendería usted? pues si veo que me voy quedando solo 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 literalmente solo yo creo que ese sería el precio ¿para qué hablamos de esto? para seguir la enseñanza de Catalina de Siena para que cada uno se pregunte yo en qué estoy ¿en qué estoy? para que tengamos una actitud de conversión hemos querido llamar a este encuentro renacer y lo más importante el renacer no está en los nombramientos lo más importante el renacer no está en el organigrama lo más importante el renacer está en esa decisión que tú y solamente tú puedes tomar en tu corazón cuando tú dices ningún ningún monte ninguna montaña de monedas de plata será suficiente a mi señor no lo vendo a mi señor no lo vendo en ese momento empieza el verdadero renacer y en ese momento damos un paso en serio como verdaderos cristianos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amados